Les mandamos un saludo súper especial, así que queremos mandar también el saludo para mi canal El Yoba, el barrio de San Miguel, la famosa Chinita, siempre de corazón para la famosa Chinita, la banda de La Chipotla y toda la bandota de La Catorce para mi canal El Chichitos. Y vamos a dedicarle la primera del Ecuador. Este tema se lo vamos a enviar a mi gran amigo Pedrito DJ y por supuesto su hermano, mi famoso DJ Chino Monjas Disco Saral. Vamos a dedicarle la primera ecuatoriana para el famoso Chicharmín y toda la banda de Miravalle ayer en San Pablito, Xochimihuacán. Vamos a bailar para Pedrito DJ y para mi canal el famoso Rabanito Mix que nos están pidiendo una ecuatoriana. Con gusto vamos a complacerle. Para el famoso Chachito y todos los Chocopoderosos, vamos a bailar el tema que se llama Cumbia, Cumbia del Viajero para recordar a Olmiguelo. Para mi canal El Chique, Luquifaraones. Vamos a bailar con el Ecuador para sonido Morinquen, mi gran amigo El Topito, la música de Alta Escuela. Cumbia. Vamos a bailar con el Ecuador. Cumbia. Sonido Mocampo de Corazón. Vamos a bailar con el famoso Viajero. Vamos a bailar con el Ecuador. L Cab Cruijero. Caricia. Vamos a bailar. Cuaco. Cuaco. Dice. Vamos a bailar. Y me voy, me voy llorando neto. Se llama la Cumbia del Viajero. Vamos a darle bonito. Esta noche de corazón para mi canal Ramazán Fique. Mañana que yo me vaya. No vayas a querer. Ya se está llorando, mañana que yo me va Vamos a bailar, ya dijimos ya estamos aquí Toda la mejor organización, la dignitud Siempre hasta morir Vamos a Víctor Kreisky, la famosa Lili En el canal de Trini, princesita Andy Para Víctor y el famoso Que hice noche para el famoso V Para Carlos y todos los que bandaron Oye siempre cariñanos de corazón Porque tú eres mi lucero Vamos a bailar Porque tú eres mi tesoro Viene lo bueno, como dice Y si no me engañas Cumbió ser amor, ser mi amor Para Carlos y el famoso V Y su gran amor, la hermosa Berenillo Rúmbanos de corazón La banda desglaseada Mi cara a la banda de la capital Rúmba a Manía, mi señor Que vuelva, llego mi carrosa La famosa fortaleza Siempre saburada Anaís en Puatela Mi comadre La banda de Tlaxcala Siempre contigo Hoy vamos allá El fantástico Salido Caricia Es como que la cosa Echale bonito de corazón Para el famoso Loco Forever Todos los caballeros Trini Siempre con el corazón Tres cumbiazos esta noche Como cumbia Y Reventes Plus El famoso Chor y todo el famoso Maracas Mañana que yo me vaya No vayas a estar llorando Vamos a bailar Mañana que yo me vaya Se llama la cumbia del viajero Para la banda de Samurai Caricieros De la organización web banquista DJ Juan Carlitos CNT Mi compadre Mientras me encuentro la ubicación Le digo Para el famoso Alberto Vázquez El chingón de las ubicaciones Porque tú eres mi lucero Porque tú eres mi tesoro Oye, ¿cómo se llama, Carlitos? Si tú no me engañas Tú serás mi dios Mi amor Venga, mi canal El famoso Chino Bocas Para el tigre Y los dulces Para el corazón Sonido a los putones Agúes preciosos Impresionante Producción de Checo La gente de Dombico Arenas Ahora que suena impresionante Venga el César Los chicos fantasma El meluco Princesita Samurai Mi compadre Vamos a ver Mi banda bicicletera Esta noche Siempre con su padrino El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Para mi canal Vamos a Juanito Sonidero TV Ya nos acompaña de corazón Siempre con el Chevy La banda de sonidos Santillana No vayas a estar llorando Mañana que yo me vaya No vayas a estar llorando Siempre de corazón Sí, señor Un cumbia Para mi canal Luis La banda bicicletera Siempre contigo Hoy Vamos a bailar Vamos Para Rodrigo Tosquimito Cayo Sí, señor Y mi hermosa Chilito Pérez Siempre contigo de corazón Porque tú eres mi lucero Porque tú eres mi tesoro Si tú qué Si tú no me engañas Tú serás mi diosa Mi amor Vamos a bailar Que sea bueno Esta noche para Luis Y su gran amor Son la almazana Y la bella Saraí de corazón Vamos a bailar Te traigo una cosa Y tú qué Si tú no me engañas Tú serás mi diosa Mi amor Si esperas que Vamos a bailar Sonido Santillana 24 aniversario Para mi hermosa Princesita Samuel Precioso Si tú no me engañas Tú serás mi diosa Mi amor Si esperas que Vamos a bailar Sonido Santillana Cumbia Como se ríe mi compadre Alberto Vázquez Y Luis Roger Production Para la señora Miriam Vamos a bailar La cumbia del viajero Este tema para mis bellas princesas Siempre caricia de corazón La famosa Joanne y Nicole Siempre de corazón Con la pequeña Jennifer Alvin Y el famosísimo Lleras Auténtica voz y nombre Mañana que yo me vaya No vayas a estar llorando Mañana que yo me vaya Escúchale a mi compadre Pedrito de Inés Mi compadre Boricés Siempre contigo de corazón De ti me estaré acordando Que mientras vaya viajando De ti me estaré acordando Vamos a bailar Como dice Que yo te quiero Con cumbia Para la banda de chororán Mi plaquito de azumba Mi comadre Ginganga ahora Siempre contigo Para la pequeña Nati Siempre Si tú no me engañas Tú serás nervioso Siempre me agoniza Ya se va Alberto Vázquez Si tú no me engañas Para los hermanos perdidos Te traigo una cosa Esa noche Mi Pedrito DJ Y Chido Pagas Para el cantante Alberto Vázquez Siempre de corazón Se va Para el Club Emperadores De la Rumba Orgullosamente Chalco Medio Que bonita Cumbia ecuatoriana Bueno queremos mandar un saludo Super especial Por supuesto El Popurrí de Llorarás Con gusto ahorita También le vamos a complacer El Popurrí de Llorarás Es más Es decir A lo que lo busco Ahorita se la vamos a dedicar A mi compadre Luisino Que el día de hoy Nos están pidiendo Varias rolitas Que bueno Con gusto vamos a complacer El día de hoy Nos vamos a chingar Dos intervenciones Nosotros vamos